De vuelta en Mesa Central, domingo por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele13 Radio y en todas nuestras plataformas. Y lo que prometíamos, la presencia acá en Chile del líder del PRO, Marco Enrique Zominami. Marco, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días, gracias por la invitación. Marco Enrique Zominami tuvo, como dicen los gringos, su día en la corte. Por fin, porque usted mismo lo estaba pidiendo hace harto tiempo, en términos de avanzar al menos en uno de los procesos judiciales que esta acusación de la Fiscalía de estafa en subvenciones. Es decir que usted cobró subvenciones electorales por trabajos que nos hicieron. Esa es la acusación en concreto de la Fiscalía. Agradezco muchísimo la manera en que lo pregunta porque es exactamente de lo que se me acusa. De que el año 2013 habríamos presentado recibos, boletas y facturas por trabajos no realizados. He peleado tanto después de 7 años que voy a ser extremadamente corto y prudente en mi respuesta con su autorización. Y es que, primero falso, lo voy a demostrar donde corresponda, no aquí en Canal 13, por respeto a los jueces, incluso a la Fiscalía, por respeto incluso a todas y a todos, eso corresponde que lo resuelva un árbitro por el que esperé 7 años. No soy el único en Chile, pero creo que estoy en el top de los récords de 7 años esperando. Creo que pocas veces. Y he pedido ni un privilegio más ni menos que mis compatriotas. El derecho a un juicio. Y ha ocurrido. Y entonces ahora aprovecharé cada minuto de ese juicio y no de este programa para seguir demostrando que es totalmente falso las acusaciones. Ya, o sea, no vamos a entrar en el fondo del juicio. No puedo. Además no tiene ningún sentido. Está imposibilitado además por el proceso judicial mismo. Pero es un proceso judicial que está pedido o previsto para los próximos tres meses. Yo no soy ningún experto. Entiendo primero que este es el juicio más importante de mi vida, el más importante, porque en realidad este es el que importa y es el que ha sido muy doloroso y muy humillante. Lo de los tres meses, entiendo, según lo escuché al propio tribunal, se pide la sala por tres meses, no que haya que durar tres meses. Pero no soy yo quien debe decidir eso. Es el tercero, imparcial, porque insisto, tanto pedí ir a juicio y tanto discutí los trucos, las postergaciones que hacían en distintos instancias, elementos, inventaban que a él le faltaba gente. Solo un dato, sin ánimo de polemizar. Pero más de una vez se postergó este juicio porque faltaban fiscales. ¿Sabe cuántos fiscales asisten al juicio? Ocho. ¿Ocho? Ocho. Entonces, claro, no quiero polemizar por Canal 13, por respeto al juicio, pero mire, defenderé mi inocencia donde corresponde. Si le puedo decir a título personal y familiar que por Karen, por mis hijas, Manuela Fernanda, por mi madre Manuela, por colaboradores que fueron apuntados con el DEO, aprovecharé cada minuto de esa instancia, porque fuimos apuntados injustamente con el DEO, como equipo, como familia, por todo lo que están ahí, voy a defender la honra de todos y todos. Ahora, como sea, los plazos judiciales en este caso perjudican cualquier idea suya o de cualquier otra persona para una candidatura en el próximo ciclo presidencial y parlamentario. Eso está directamente descartado ya a esta altura, ¿no? Nunca han estado mis planes, lo he dicho hasta el cansancio, se lo dije incluso en varias instancias, nunca han estado mis planes ser candidato. Ahora, es cierto que me lo piden, me lo plantean sin parar, no lo voy a mentir, lo pueden ver en mis redes sociales, no hay un minuto del día, no hay una entrevista en Chile o fuera de Chile que no sea la pregunta con la que termina una entrevista, aquí comienza con eso. Nadie puede restarse ese desafío para la unidad. Yo he dicho hasta el cansancio, si sirvo en el próximo ciclo, que creo que además, para serlo honesto, creo que no va a haber próximo ciclo, creo que va a durar un año el próximo gobierno. Creo que parte de la discusión y creo que los chilenos nos hemos, y ya digo nosotros, nos hemos desconectado porque hay una confusión gigantesca. Elegimos una constituyente en medio de un año electoral presidencial. Si yo he hablado con 20 constituyentes, los 20 me han dicho que están por el Congreso Unicameral, creo que 19 de 20. Ya. ¿Para qué vamos a elegir senadores en noviembre, Iván Valenzuela? Si van a durar un año y los vamos a elegir por ocho. No necesariamente tienen que durar un año, para eso existen las normas transitorias donde se adecúan las instituciones, digamos. Yo creo que esa discusión justamente... Porque si no, es bien loco, digamos. Pero usted si tuviera que poner su plata, ¿apostaría en que van a durar ocho años? Tengo tan poco que no. Bueno, ponga lo que tenga. Lo que quiero decir es que nadie se atrevería hoy día. Y creo que es parte del problema del cronograma institucional para la economía. Y creo que tiene que ver, yo tengo muchos informes de redes sociales, y lo que veo es la desconexión total de Chile, salvo el rating de este programa y un par más, a los chilenos no están escuchando las elecciones. Hoy, a esta hora en Francia, un dato, se pronostica 70% de abstención, hoy domingo una elección. Hay regiones en la elección de gobernadores en que se abstuvo el 90% de la región. O sea, creo que los chilenos están en plata y pega. Plata y pega. Este es el gran desafío. Y creo que la clase política, salvo en su minuto Pamela Giles, fíjese lo que digo, salvo ella y unos pocos se desconectaron totalmente del debate. Chile no está mirando la política. La constituyente tuvo su clímax, votó menos gente por la constituyente que para elegir a Sebastián Piñera. Son los datos. Entonces creo que tenemos un problema de conexión con un Chile que nuevamente se divorcia de su élite. Plata y pega, plata y pega. Ya, pero volvamos sobre el punto. Por favor. Usted dice, estamos en esta cosa media loca, que incluso ponen duda que hay un ciclo, porque dice, vamos a elegir por un año. Bueno, está por verse. Está por verse. Pero hay que hacerlo. El 26, el 23 de agosto hay que inscribir las candidaturas y el 21 de noviembre habrá que elegir un parlamento y una primera vuelta presidencial. En ese mundo, con usted fuera de la carrera, ¿a quién va a apoyar? Voy a partir siendo positivo en este frío domingo. Creo que todas y todos los candidatos son muchísimo mejores en promedio que las últimas tres elecciones. De la cual soy, y usted también, privilegiados protagonistas. Todos súper buenos cuadros. Buenos candidatos. Buenas candidatas. Ahora creo que son mejores cuadros que candidatos. Creo que son buenos liderazgos, pero están completamente equivocados. Pues, si me permite, mi vocación, usted sabe, no es de analista, pero lo voy a hacer. A ver. Creo que lo que ha hecho la conducción de los partidos de la unidad constituyente, el pacto en el que estoy yo, es decepcionante. Es decepcionante conducir una coalición exitosa, vivirla como derrotada en la elección de gobernadores, y dejar atrás a la ADC en dos minutos porque te llaman un grupo de emergentes. Ay, vente a la fiesta, pero no traigas al feo, o a la fea, como quieras. No traigas al feo. ¿Quién? No tiene mal aliento la ADC. Dicieron, son tus aliados. Oye, el PPD, tampoco traiga el PPD, porque también tiene halitosis. Son tus aliados. Y después, el candidato del Partido Comunista, que pedía cupos a la ADC, que le pidió omisión, que fue empleado de ellos, que fue asociado de ellos, fueron funcionarios del Ministerio del Interior. El Partido Comunista votó por Andrés Saldívar en Maule. El Partido Comunista fue parte de la reforma educacional mediocre que hizo la unidad de mayoría. Son fundadores de la Concertación 5, y ahora al Partido Comunista le parece horrorosa la ADC. Le parece que fue a Chahín también tiene halitosis. Pues si fue a Chahín, era el socio de ustedes. Yo no fui parte de ese pacto. Después, Boric. Tremendo cuadro, tremendo cuadro. Al Partido Liberal, que es fundador de su coalición, el Frente Amplio, lo trata de neoliberal. Hablado Mirosevic. Eso es decepcionante. ¿Sabe por qué es decepcionante? Porque Chile necesita un proyecto político que claramente la derecha no puede dar. No es verdad que Sebastián Piñera haya sido el derrotado. Son las ideas. No es un problema de comunicación política el de la derecha. Es un problema de ideas. No es que el Titanic no tenía un asesor comunicacional. Había un iceberg. ¿Alguien vio la película Titanic? ¿Alguien vio un periodista en Titanic diciendo, cuidado, comuniquemos bien la derrota? No, había un iceberg. Chocaron. Las ideas de la derecha es un Titanic que chocó. No es un problema de comunicación el de la derecha. Sus ideas de austeridad fiscal, de falsa responsabilidad fiscal, de amor por las AFP, son las derrotadas. La alternativa no la veo. Ese es mi problema. En ese escenario sorprende aún más entonces, si es que eso es cierto, sorprende todavía más el desconcierto en el que la centro izquierda se sitúa. Porque, por último, Jado y Boric tienen algo claro. Tienen una primaria el 18 de julio y tienen algún liderazgo más o menos claro en Daniel Jado, digamos. Más o menos. También tienen claro que la primaria es el sinónimo de la derrota. Esa primaria es la garantía de que vamos a perder la próxima oportunidad de este ciclo atrofiado que viene. ¿Por qué? Mire, Pedro Castillo en Perú, compatriotas, es el nuevo presidente del Perú con menos de 40.000 votos de diferencia. Menos de un voto por mesa. No pudo derrotar con facilidad a Keiko Fujimori, que estuvo presa tres veces, cuyo padre está condenado a 25 años por corrupción. Si en Ecuador no pudimos, porque no fuimos unidos, y si en Argentina y Bolivia pudimos, porque íbamos unidos, alguien me tiene que explicar una pregunta para Boric y Jado de buena fe, una pregunta para ellos. ¿Por qué creen ellos que van a ser un mejor gobierno con una base política más chica? Si ellos, el Frente Amplio, el RD, el Partido Comunista, la ADC, el PS, y en eso exculpo mucho más a la ADC de esta crítica, si todos esos partidos armaron la nueva mayoría y les fue mal, los cito ellos mismos, ¿por qué les fue mal? Porque no quieren repetir la nueva mayoría. O me equivoco. Nadie, todo el mundo le arranca. Se hicieron el quinto gobierno en la concertación y saben que no estuvo bien. ¿Por qué quieren hacer un sexto gobierno en la concertación? Pero con menos gente. Raro. O sea, les va a ir mejor con déficit fiscal al alza. La gente más empobrecida, 50% de los chilenos son endeudados. El grueso del país, el grueso del país más pobre. 10 millones de cotizantes, más pobres, porque retiraron su 10%. Por tanto, Chile está más pobre. Y ellos quieren lograr más con menos base. Eso no tiene lógica. Es súper simple. Yo que no fui parte de la nueva mayoría, siempre respeté y consideré un error propio. Creo que tuve razón en el final de la historia. No había que estar en ese gobierno porque era un gobierno equivocado. Pero me equivoqué en un punto. La unidad tiene un valor enorme siempre. Yo siempre encontré que no se podía unir con gente poco pura. Bueno, también uno aprende la vida que uno no quiere fundar una iglesia. Yo quiero fundar, y lo digo mucho que respeto a este canal, un país. Usted lo aprendió con dureza en el 2009. Sí, claro. O sea, se arrepintió, digamos, de lo que hizo. No, no, no me arrepentí nada en el 2009. No, pero de no haberle dado el apoyo a Frey en ese momento. Se lo di, mal. A eso me refiero. Yo asumo mi responsabilidad porque no estuve bien en el endoso de mi voto. No podía llamar a votar por mi 20%, pero lo hice mal. Eso ya lo he dicho 100 veces y lo repito. Por eso. Ningún problema, repito. No estuve talentoso, ni oportuno. Aún así, el dato que hoy día, a diferencia del 2009, el 2013 y el 2017, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos un gobierno que violó los derechos humanos. Entonces es contradictorio decir que tienes un violador de derechos humanos de presidente y que para el próximo gobierno lo que quieres es una primaria chica. No tiene lógica. Y por eso creo que el presidente del Partido Socialista, no el pueblo socialista, ha tenido una actitud decepcionante. Porque hoy lo que hay que hacer no es preguntarse cuánto ganas, es cuánto estás dispuesto a perder para ofrecerle a Chile un proyecto político de corto, mediano y largo plazo. Y eso, para ser honestos, yo hoy no lo veo en ninguno de los grandes candidatos que hay que creo que están políticamente equivocados, pero que son buenos candidatos, buenos líderes. Hagamos un salto. Digamos que esa unidad es posible y después vemos si es posible o no. Digamos que es posible. ¿Quién puede encarnarla? Bueno, hoy día... Con una candidatura razonable, que le haga sentido a la gente. La encuesta de Sebastián Piñera, la ACADEM, que es su sucursal, la ACADEM decía, en esta misma fecha, la ACADEM decía, la ACADEM decía, en esta fecha, 38% de Piñera, 32% de Guille, 28% de Beatriz Sánchez. La misma ACADEM nos dice hoy, 14%, 13%, 13%, me corrigen los datos. Y que aumenta incluso, con la irrupción de Proboste, aumentó, él no sabe, no responde. Subió a 17%. O sea, a mayor oferta, mayor desconexión. Yo siento que esto va a ir muy rápido, que un mes es un año, que en el mes de agosto, muy hacia el final, van a aparecer, ya sé, por ejemplo, un dato, hay 16 candidaturas independientes en el CERVEL. Ya sabemos que Jorge Char de Valparaíso anda coqueteando con la idea, de lo que deduzco. Ya sé que Eduardo Artés va, ya vamos en 18 candidatos, más el club de 10 que tenemos hoy día, ya vamos en 28. Hoy se acaba de caer desborde, de hecho, ante el triunfo de Chaguán. Se le complica. No, pero el 18 de julio de esos seis quedan dos. Bueno, hay 30 candidatos. Yo le puedo decir que probablemente hayan 10 más que usted no ve ni yo vemos. Y va a aparecer a último minuto. La política del mundo, por internet, por la velocidad, por la crisis pandémica, por la falta de certeza, hoy día hay grandes interés, se divorció la economía de la política, la economía familiar, la vida de todos los chilenos, los feriantes, y al lado de eso, a los que nos importa el debate público, que somos muy pocos, tampoco somos capaces por el voto voluntario, por la crisis económica, por el tipo de gobierno incompetente que tenemos, de anticipar bien qué va a pasar. Yo creo que hoy día se requiere es una gran causa. Lo fueron las AFP durante todo el 2018, 2019, en las protestas. Lo fueron los retiros todo el 2020, 2021. A mi juicio, la nueva causa que viene, una de ellas, que tiene que movilizar las candidaturas, es el empleo. Y no he escuchado de ninguna candidatura en ningún programa cuál es el plan de creación de empleo de corto plazo. Probablemente porque nadie sabe cómo crear empleo. Bueno, el Consejo para la Infraestructura, que está repleto de técnicos y de gente más bien de derecha, hizo una oferta que yo la hago mía. Ellos dicen 250.000 empleos en el corto plazo. ¿Cómo? Yo propongo 500.000. Construyamos 93.000 viviendas. Son 270.000 empleos al tiro, inmediatamente. Ahí tiene usted empleo. La teoría de Keynes, haga un hoyo, contrata a alguien para hacer un hoyo, tape el hoyo, contrata a otra persona. Un gran plan de obras públicas, público-privado, con tres puntos públicos, tres puntos privados, usted crearía 500.000 empleos de corto plazo. Claro, no te resuelve el problema del millón de cesantes, pero 500.000 empleos, piensen usted en Arica, todas las carreteras rurales, los colegios que hay que construir, las viviendas. Construyamos 90.000 viviendas en plazo de 18 meses, crearíamos 260.000 empleos ahora. Plata y pega. Y si creamos plata en una comuna como Los Vilos, se reactiva la economía local. Construyamos todos los túneles, puentes, embalses, hagamos un enorme plan de obras públicas de corto plazo. De eso, como el día del padre, no se oye padre. Se oye padre. Ya, ahora, ¿cómo se va a oír si es que usted lo que tiene en la centro izquierda es una alianza, o más bien, es un sector que, así como dice usted, las ideas de la derecha son las derrotadas, hay un sector que está metiendo sus autocoles permanentemente, que dice que sus propias ideas, que gobernaron el país durante 30 años, durante estos últimos 30 años, son la idea equivocada. Usted me entrevistó varias veces, usted se acordará, yo fui probablemente de los más duros con la concertación y estoy contento que no exista más la concertación. Habiendo sido parte de ella. Habiendo sido parte de ella. Tengo una opinión muy dura. Lo que era una necesidad negociar con la derecha era transformar una virtud. Entonces, ya se transformaron una sucursal de la UDI, a mi juicio, demasiadas veces. En la defensa de Pinochet en Londres, en el CAE, en fin. Pero tampoco es correcto, a mi juicio, hacer un plebiscito sobre la concertación. A los chilenos eso está zanjado. Michelle Bachelet, que era concertacionista, se avergonzó de esas coalizones y le llamó nueva mayoría. Y ahora, los que son la nueva mayoría se avergüenzan de la nueva mayoría. Yo lo que sé cuando leo los programas de gobierno que hemos anunciado son la concertación 6. Yo todavía no veo un proyecto distinto. ¿Incluyendo el de Jadwe? Pero claro, vea su programa de gobierno, es concertación 6. Pues sí, Daniel Jadwe fue parte de la nueva mayoría. Una cosa es camuflarse y disfrazarse, otra cosa es mentir. El Partido Comunista, a diferencia del PRO, tenía 300 funcionarios en la moneda. Por favor, el Ministerio Interior, con Jorge Burgos, Juan Andrés Lago, era asesor por un sueldo de 8 millones de pesos al mes. No, no, por favor, no. Las cosas como son. El Partido Comunista es un partido responsable, que de Comunista tiene poco, es un partido concertacionista, que hizo la nueva mayoría y mi respeto. Yo no estuve de acuerdo. Hoy el Partido Comunista está proponiendo finalmente la concertación 6. Ya, pero el Partido Comunista, lo que dice Daniel Jadwe, a los que están más a la derecha de su proyecto es que son todos neoliberales y eso no construye ninguna unidad. y en la práctica no construye de ninguna manera ninguna cosa que le pueda hacer sentido a nadie, si es que además es la crítica de todo lo que pasó antes, digamos. ¿Cómo se construye una alternativa a gobierno así? Bueno, yo creo que, de nuevo, no quiero ser solamente crítico, creo que es un tremendo alcalde y es un tremendo cuadro. Creo que Boric es un tremendo diputado y un tremendo cuadro. Y algo encarnan, porque si no, no estarían marcando lo que marcan. No, Narváez. Aquí estamos. Narváez es un tremendo cuadro también, Proboste es un tremendo cuadro, nada, nada. Tremendos cuadros, insisto. Son de gran... Yo que he competido, no quiero dar nombres con el pasado, pero créame que yo humildemente, por lo que valga mi opinión, súper respetable. Tremendos cuadros. Otra cosa es que políticamente estén construyendo un proyecto de cambio tranquilo, una fuerza tranquila de cambio, una fuerza confiable de cambio. El cambio es ineluctable. Es inevitable en Chile. Chile cambió. Ahora sí, esa era mi slogan en el 2009. Chile... Entonces la pregunta ahora es ¿cómo lo construyen? Desde la idea de pecadores y no pecadores van a fracasar. Si la idea que en este estudio, usted porque usa una cámara Sony y usted porque usa un iPhone, es un neoliberal, y usted que está ahí, está acomodado en su asiento haciendo el sonido y usted con su chaqueta no sé qué y yo con mi chaleco no sé qué, ese es un mundo de pecadores y de santos, castos y vírgenes. Error. La política es un túnel muy difícil, de mucho pacto, de mucha concesión. Si yo me hago una autocrítica que muchas veces estuve mucho por la identidad y poco por el pacto. El pacto social requiere pactos políticos y creo que el Partido Comunista es un partido que sabe pactar, que bien pactó con Jorge Burgos, bien pactó con Jorge Pizarro, bien pactó en la moneda para las políticas seguritarias en la Araucanía. Yo le pido al Partido Comunista que recupere su vocación política, no identitaria. Sabemos que son comunistas, son respetables, pero solo no van a poder. Como no ha podido Rafael Correa, amigo mío expresidente del Ecuador, contra otro Piñera y perdimos en Ecuador. Yo sé que en Chile la política exterior no importa nada a nadie, pero déjeme contarle que hay un país, Ecuador, y en Argentina Alberto Fernández ganó porque salió con Sergio Massa, que es, dicho por él mismo, más bien un liberal, porque no neoliberal, amigo mío también. ¿Qué hizo Cristina Fernández? Se juntó con Alberto Fernández, Sergio Massa, hizo una coalición que se llama Frente de Todos. Bolivia, Evo Morales se juntó con sus enemigos, adversarios, y armó una coalición. En Chile, ¿por qué no podemos estar de nuevo? Todos y todos juntos si finalmente pensamos más o menos lo mismo. Porque hay una parte del sector que dice todo lo que hicieron ustedes antes, incluyendo la parte en la que estuvimos nosotros, medio arregañadente, es oprobioso, es horrible, es injusto y neoliberal. Es que yo creo que ese diagnóstico, primero es un debate del pasado, pero yo lo enfrento si usted quiere rápido. Yo creo que la estrategia exportadora, agresiva, de escaparse de América Latina, de Eduardo Frei Ruiz Taglia hacia Asia, creo que un conjunto de pasos que se dieron de desendeudamiento público, reducción de la pobreza, no son del toque grave. Lo que no es aceptable es que lo que hizo la concertación, inspirada por las ideas de derecha, fue traspasar a la tarjeta de crédito los derechos sociales. La educación es un derecho. Yo no de acuerdo, pero el punto es... Eso no lo hicieron. Pero no debatamos de nuevo sobre la concertación. Lo que digo es cómo se va a lograr ese frente de todos. Sí, exacto. Si hay una parte que le está diciendo a la otra, mira, juntémonos todos en esta fiesta. Sí, pero tú eres pecador y pide perdón primero. Pero tú eres realmente una persona que francamente te comportaste pésimo. Bueno, pero entre nosotros tampoco les fue muy bien. ¿Cuántos gobernadores eligió el Partido Comunista? Cero. Yo creo que... Pero la entrevista no sobre ellos porque es un gran partido con cicatrices, súper respetable. Yo no imagino al próximo gobierno una gran base social. Pero eso ya se fregó, por lo que usted dice. La primaria es un hecho. Por tanto, está muy difícil el escenario. Por eso creo que en la incertidumbre yo propongo que ya nos reunamos por una causa común. Ya vamos a ir divididos. Ya la centro izquierda, la oposición, el cambio tranquilo, va a tener más o menos 15 ofertas. Eso ya es un hecho. Ahora, tenemos... Esto también en las contradicciones de la vida. Tenemos como nunca antes hemos derrotado las ideas de la derecha. Las ideas de que las FP eran decentes, ya el grueso de los chilenos las considera insuficientes para ser más elegantes un domingo. Son las pensiones las malas, ¿verdad? Sí, pero también las FP que no pasen coladas porque hablan de eficiencia y cobraron miles de millones de dólares en comisiones, más o menos. Y son ellas las que prometieron una tasa de reemplazo de 100% en 2020. ¡Qué mala pata! Estamos en 2021 y la tasa de reemplazo fue del 12% para las mujeres y le sacamos los subsidios estatales. No. La FP al paredón culpable a propósitos pecadoras sancionadas. Pero, como no se gobierna entre pecadores y santos, yo creo que tenemos que buscar una fórmula en la gran oposición, la que ganó la elección de gobernadores, donde ganó también Claudio Rego, pecador según muchos políticos. Un pecador. Bueno, el pecador ganó. Con ese pecador, con el que yo he peleado muchos años, hay que construir un pacto, una fuerza confiable de cambio, sin abdicar de más derechos, de plata y pega en el corto plazo, en el mediano plazo, derechos y en el largo plazo, otro modelo de desarrollo. ¿Por eso a muchos les llamó la atención que usted haya estado al lado del rego el domingo pasado? Porque estoy convencido de que se requiere una fuerza confiable de cambio y que hay que sacrificar mucho. Para mí, ¿sabe qué? Vuelvo con el inicio de la entrevista. No es fácil estar ahí. Yo sé que me trataron de meter preso, con infamias. No sé exactamente dónde estoy. Sé que estoy en una coalición de gente que lo único que quiso es que yo desapareciera de la política. Probablemente, Alewi, Escalona, todavía quieren eso. No me importa lo que ellos piensen de mí. Me importa que hoy hay 80 mil personas en un campamento y yo tengo frío en este estudio en un calefacción, tengo los pies helados. No me imagino lo que tienen los niños de los campamentos hoy. Yo tengo frío en las manos en este minuto. Por ellos, lo que diga Escalona, como dicen los argentinos, me chupa un huevo. Me da lo mismo. Besos y abrazos a su odiosidad. Besos y abrazos a los operadores políticos. Igual es con ustedes, no es contra ustedes. Porque el país lo que pide es una fuerza confiable de cambio. Y eso es con otros. ¿Basta con voy a crear empleos como idea, como única oferta? No. Porque parece que la gente está pidiendo más cosas. Ese es el problema, ¿no? Yo no sé si en corto plazo alguien pide algo distinto a Platypega, porque es linda. Bueno, sí, por supuesto, lo urgente es lo urgente. En mi Facebook, Marco Porchilo, usted lo puede chequear. Cada vez que hablo de los retiros, usted no se imagina, pongo el cuarto retiro y es, wow, 6 mil likes. ¿Usted lo promovería? Yo estoy a favor de cuartos retiros. Sí, ¿ah? ¿Por qué? Porque creo lo siguiente, creo que del punto de vista de la lógica... ¿Sabe que desfinancia la seguridad social para el futuro? No es lo mismo el 100% que el cuarto. Por dos razones. Porque primero, creo que estamos todos hoy día secuestrados, obligados por una ley injusta, el decreto ley 3.500, a cotizar un sistema que no cumplió. Y 40 años, el 1 de mayo de este año cumplieron 40. Es un buen año para cumplir años. Y ellos mismos me dijeron, más o menos, que Marco Tranquilo, obligatoriamente cotizas y vas a obtener una súper tasa de recompensa. No ocurrió. Me dijeron que iban a aumentar la competencia. Me dijeron que las FP eran chilenas, son norteamericanas. Me dijeron que además yo hacía el bien a la economía nacional. No, le hago bien a los bancos chilenos. Me dijeron que con mi plata iba a reactivar un gran mercado de capitales. Sí, una parte del mercado de capitales. Entonces, ¿sabes qué? Tiene lógica decir, pásamela. ¿Sabes qué? En este tiempo de pandemia, pásamela. Segundo lugar, porque hay un elemento, aunque el paquete fiscal de Piñera reconozco que es mucho mejor que lo que nos ofreció de manera incompetente durante todo el 2020, este paquete fiscal es importante. Es un paquete fiscal sólido, robusto, lo que se llamó los mínimos comunes, por el cual yo también peleé mucho. Debo decir también que hay mucha gente que queda afuera. Hay cantidad de gente que ni lo uno ni lo otro. Hay cantidad de gente que dice, es que no me calza. Y además, mucha gente le hizo caso de buena fe al innombrable presidente de la República. Se le ocurrió a la gente decir, ah, Piñera me ofrece un crédito. 2020. Ah, me voy a endeudar. Cuarentena el día siguiente. Pero me dijiste que me endeudara y me metiste en cuarentena. Ya, tranquilo. Ahora con la vacuna estoy listo. ¿Cómo está la región metropolitana? Cuarentena. Y el ingenuo que pidió un crédito hace un mes, Iván, ¿qué hace con su crédito? ¿Sabes lo que le ofrece Piñera a la salida de la cuarentena? Hola, soy Sebastián, tengo una oferta. ¿Otro crédito? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué no somos un poquito más humildes? Tenemos un problema. La verdad de la estrategia de este gobierno es la estrategia de rebaños que nos contagiemos. Esa es la firme. O vacunar al 100%. Es el contagio progresivo. Esa es la firme. Entonces, la firme es que el único que nos puede proteger hoy día es el Estado. No es Wom, no es Coca-Cola, es el Estado. Nuestras ideas hoy día van al alza, tenemos que ser capaces de construirla para recuperar una tasa de crecimiento razonable, crear empleo y eso lo he hecho de menos en el debate presidencial. Gracias por la invitación. Sospecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Buenas tardes. A usted. Buenas tardes. La pausa y estamos de vuelta para la última parte de Mesa Central. Buenas tardes.